Este problema que hemos tenido durante toda la semana es una consecuencia de un reclamo que ya lleva varios años y que lamentablemente no podemos concretar, no podemos llegar a la solución y ha llevado que durante toda esta semana nos hayamos atendido al público. ¿Cuál es el programa puntual? El programa puntual es la solicitud de reecuación al plantel. Villa María tiene un plantel del área administrativa que data del año 1985 y con los avances que ha tenido la ciudad, no solo en la parte de usuarios sino también de cantidad de personas, ha quedado totalmente desactualizado y bueno, lo que se pidió, esto arrancó, por eso digo que lleva varios años porque arrancó en noviembre del 2013 y desde noviembre del 2013 hasta ahora lamentablemente no hemos podido tener respuesta. ¿Ustedes quieren más personal? Sí, se está pidiendo unos 10, 12 cargos más, no lo tengo exactamente la cantidad pero son aproximadamente 10, 12 cargos más, teniendo en cuenta que el área administrativa no solo es la parte comercial que trata de atención al público, el área administrativa comprende lo que almacena el departamento de personal y el departamento de compra. ¿Hoy está desbordado el personal que está aquí? Está desbordado, nosotros el día lunes teníamos una sola compañera que podía atender al público. Imaginate, Villa María es muy especial porque es una sede donde la gente viene mucho a EPEC, por ahí en otros lados la gente no va a la oficina, hace trámites a través o a veces paga por rapid pago o hace trámites online, Villa María la gente está acostumbrada a venir a EPEC y realmente estamos desbordados, estamos desbordados, hace falta reacomodar piezas y es un poco lo que se trató, arrancó en el año 2013, llegó una serie de reuniones, nos pusimos de acuerdo allá por octubre, noviembre del 2014, a marzo del 2015 salió un expediente ya consensuado con la gerencia que debía recorrer todas las delegaciones para que las delegaciones dieran el ok y de julio del año pasado hasta ahora no tuvimos más avance y consideramos que es un despropósito, los tiempos se han dado y no es que uno no ha querido dialogar, al contrario, si hemos querido hacer algo siempre es el diálogo, pero bueno, lamentablemente tengo que llegar a esta distancia. ¿Y por esta hora cómo están las negociaciones para la empresa? Mirá, por esta hora hoy hemos recibido una notificación de la empresa intimando a los compañeros a trabajar bajo perseguimiento de sanción, así que hemos cursado una nota del sindicato regional, del consejo directivo, para que nos diga qué pasos vamos a seguir y bueno, estaremos esperando la respuesta del consejo directivo para ver qué decisiones tomamos a partir del día lunes. Gracias por ver el video.